Vamos a hablar en este vídeo de esos 17 alimentos que sabemos que les gusta a los gatos, basándonos fundamentalmente en el sentido del gusto. Debéis pensar que las papilas gustativas del gato están diseñadas para detectar y saborear, es decir, para admirar más o tener favoritismo por los alimentos más proteicos, para detectar los aminoácidos, no para detectar los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono en el gato se dan de vez en cuando, no digo que no, pero en absoluto son positivos. Por eso, recientemente os hemos hecho vídeos que os pondremos al final de qué frutas no deben comer los gatos, qué verduras no deben comer, porque frutas y verduras, por lo general, son muy ricas en hidratos de carbono. Y al no detectar ese sabor, ¿qué ocurre? Que tarde o temprano, si el animal come, como no sabe decir basta, su organismo no detecta que es algo que no le sienta bien, pues vienen los famosos casos de diabetes y demás. Empezando por los alimentos que más gusta a cualquier tipo de gato, tenemos los alimentos más proteicos. Entre ellos, lógicamente, el pescado, la carne de res, les encanta, la carne de pollo y carne, por ejemplo, como la carne del jamón del cerdo, que es una carne bastante roja, más roja que la de cinta de lomo, y que tiene altos contenidos de hemoglobina y un gusto un poquito salado que a la mayoría de gatos, vamos, les encanta. Luego tenemos también los productos lácteos. Los productos lácteos a la mayoría de gatos les gusta. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el paso del tiempo, cuando dejan de ser gatitos, pasan a ser adultos, no suele ser del todo conveniente darles productos lácteos, porque muchos gatos tienen intolerancia a la lactosa. Pero esto es una cosa, pero si a tu gato no tiene este problema, cosa que tú puedes valorar dándoles una pequeña porción y viendo cómo le va a sentar, pero lógicamente no cabe duda que a la gran mayoría de gatos les encanta el queso, les encanta por lo general también el yogur y lógicamente la leche. La leche gusta a casi todos los gatos. Lo más recomendable siempre, como digo, es leche sin lactosa como el yogur, leche a ser posible desnatada o semidesnatada, porque cada vez nos encontramos más con la tendencia de los gatos, sobre todo los gatos domésticos, a coger rápidamente sobrepeso. ¿A los gatos les gustan los cereales? Sí, de hecho hay cereales que damos a los gatos. Por ejemplo, le solemos dar arroz, básicamente cuando hay algún problema de diarrea. No de forma generalizada, porque como os explico aquí arriba, el arroz para muchos gatos es un alimento para nada recomendable. Le suele también gustar la pasta, aunque vuelvo a decir, los hidratos de carbono en exceso no son para nada recomendables. Una cosa es que de vez en cuando le pongas algún hidrato de carbono, un poco de pasta y demás, otra cosa es que conviertas la alimentación del gato en una dieta rica en hidratos de carbono. Esto para nada. Y suele gustarles también las galletas. Las galletas, vuelvo a decir, no les des nunca una galleta dulce, porque no detectan ese sabor, no es que lo rechacen, pero no saben decir basta comer dulce. Y con el tiempo desarrollan una diabetes. Y en cuanto a las frutas y verduras, como os pongo en este vídeo de aquí arriba, la gran mayoría no son para nada recomendables para los gatos, pero sí que es cierto que damos, y en algunos alimentos comerciales se incluyen, algunas frutas y verduras. La más solicitada, la que mejor sienta, suele ser, por ejemplo, la zanahoria, porque es una verdura que es rica en hidratos de carbono, pero son hidratos de carbono de liberación lenta, es decir, que van pasando a sangre muy poco a poco, y que no tiene un sabor especialmente dulce. Les gusta también, y les sienta también bastante bien, por lo general, la calabaza, las acelgas y la remolacha. Aunque vuelvo a decir que no son alimentos que a la gran mayoría de gatos les vuelvan locos, pero sí que es cierto que también hay gatos que lo comen y lo demandan. Y en cuanto a las frutas, pues vuelvo a decir, yo no soy partidario de darles fruta, porque tiene muchísimo hidrato de carbono, pero sí que hay ciertas frutas que en momentos determinados se pueden dar. Como por ejemplo, la sandía, viene muy bien algún trocito de sandía, muy pequeña cantidad, 4 o 5 gramos, todo lo más, y lógicamente también el melón. Pero yo estas frutas las recomiendo, o se las daría al gato, porque sé que les gusta a la gran mayoría, en momentos de algún tipo de carencia, carencia de un gato que esté muy desnutrido, que necesite un aporte de hidratos de carbono, en ese caso sí que se les puede dar esa pequeña cantidad. Pero aunque le guste a tu gato, no lo des nunca en exceso. A la gran mayoría les gusta, porque notan ese sabor refrescante, les hidrata, y sobre todo en épocas estivales, pues a muchos gatos comer sandía y melón les gusta. Pero vuelvo a decir que para nada son alimentos que deberíais dar. Y nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés, y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.